Bien, vamos con pan y mantequilla de efecto pasillo Para tocar este tema y entender bien dónde salen las posiciones Tenéis que veros el tutorial de posiciones de Rigi y de Funky Porque el tema empieza pero clavao con esas posiciones Fijaros, os lo voy a enseñar en Si bemol Que es la tonalidad en la que está el tema Pero os dejo el ejercicio para casa si queréis Bajáis toda la canción medio tono y lo tocáis en La Y está todo mucho más cómodo Además con la voz es mucho más fácil cantarlo Yo os lo enseño tal cual está en el vídeo Primera posición, Si bemol Y nos quedamos simplemente con esas tres notas del Funky Cejilla en cuerdas 1 y 2 tras T6 Y con el dedo 2 o el 3, yo uso el 3 Cuerda 3 tras T7 Y con esta mano, 1, 2 y 3 y pellizcáis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Fijaros que pulso a la vez que pellizco Y luego dejo de pulsar Esto es muy importante, no es hacer esto Vale, hay que... Luego, Fa mayor Que lo voy a usar con la posición de Re en traste 5 Luego, Sol menor Posición de Re menor en traste 6 Y mi bemol ¿Vale? El dedo 2 se va al mismo traste del dedo 3 Y ya tenéis un mi bemol Os toca todo Vale, ya tenéis la intro Esto se toca en la intro Mientras otra guitarra C Un acompañamiento un poquito más con los acordes que son Fijaros Para tocar el tema y que suene guay Yo el si bemol lo haría aquí Agudito Cejilla en traste 6 Y con los dedos que os quedan posición de mi Eso es un si bemol El Fa lo haría Con cejilla en quinto traste y posición de do Hay que practicar mucho estas posiciones ¿Vale? No es una tonalidad fácil en la que tocar Pero con este tema que os suele gustar la mayoría Pues es interesante que practiquéis estas posiciones El Sol menor Cejilla en traste 3 y posición de mi menor Y volvemos En el mismo traste con la posición de do Para hacer el mi bemol Entonces, una guitarra haría así ¿Vale? Por ejemplo El ritmo es este Podéis hacer el ladrón que viene Que incluso queda un poquito mejor hacer este ladrón que viene Mientras otra guitarra Que viene el ladrón 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 Con esas 4 posiciones Y así tenéis la estrofa ¿Vale? En la estrofa Las posiciones Van 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 ¿Vale? Camina Cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Ventura divina Te comería con pan y mantequilla ¿Vale? En el estribillo Van a la mitad Es decir Aquí sí que queda mejor Este ritmo Por supuesto Una guitarra por detrás Siempre haciendo este Ahora la mitad Un, dos Un, dos Un, dos Vale, iría así Y así tenéis Toda la canción ¿Vale? Para tocar la estructura Y todo eso En clase Nos falta el puente Que entra en un sol menor ¿Vale? Yo haría todo el rato En vez de meter el acorde completo Yo quintaría Cuatro esquinitas Tiene mi cama Cuatro escalón Angelito Ay Cuatro esquinitas Tiene mi cama Cuatro angelitos Que me acompañan Fijaros El sol Lo hago aquí El si bemol Ya no tengo por qué subir al traste 6 Si queréis si Podéis hacer Cuatro esquinitas Tiene mi cama Cuatro angelitos Que me acompañan ¿Vale? Podéis subir aquí O hacerlo aquí Con tónica en quinta El mi bemol Lo podéis hacer aquí Tónica en quinta Traste 6 Y el fa Tónica en quinta Traste 8 ¿Vale? Entonces hacéis Cuatro esquinitas Tiene mi cama Cuatro angelitos Que me acompañan Ahora aquí Cuatro secretos Miles de historias Sueños que giran En una anonia Y vuelvo a empezar De norte a sur Desde oeste Y ahora Sol sostenido mayor Que de media vuelta Que se moleste Re Perdón Mi bemol Y fa Esto podéis tocarlo Con Riggi Con el ladrón que viene Como queráis Lo más importante Que aprendáis a hacer la intro Y todo lo demás Para ver en clase ¿Vale?